Desde Tlapa, como amor, saludable, compadre Está pasando chévere en esta bonita noche Ya amaneció Bien, vamos a saludar mucho cariño a toda la raza bonita Que hoy nos acompaña en esa bonita madrugada Y que sigue piseando y bailando Claro que siempre Vámonos rápidamente Sacudiéndonos el polvo, el estrés y la ruma Por eso que suena de esta manera Por la regreso Y por la rama de una pandeada Por musical Inversion No, 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 no Ya amaneció ¡Vamos! 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 y y e e e e e e e y ah 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 Abuebos Abuebos y la mujer Y la mujer Abuebos Y los hombres Abuebos ¡tingr aprobada-estos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Adiós!